¿De quién hablaremos hoy? David Madrigal es doctor en Estudios Urbanos y Ambientales por el Colegio de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Las líneas de investigación que trabaja son Antropología y procesos urbanos en el centro norte de México. Conflictos socioambientales, acción colectiva, movilizaciones sociales, tribus urbanas, sistemas de cargos urbanos, cultura y ciudad. Actualmente trabaja en el proyecto Minería y Comunidades Mineras en el centro norte de México. Pertenece al programa de estudios antropológicos. Entre sus publicaciones destacan El espacio de la fiesta y los lugares de la tradición, tensiones y vínculos en torno a la desaparición de un sistema de cargos urbano y sus mayordomías en el barrio de San Miguelito de la ciudad de San Luis Potosí. Conflictos y no conflictos en el Valle de San Luis Potosí. Análisis de la dimensión conflictiva de lo socioambiental a partir de dos casos. Y la Virgen de Guadalupe como expresión pictórica callejera en el Distrito Federal y en la ciudad de San Luis Potosí. El Colegio de San Luis. CONACYT. 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 CONACYT.